El Hostal Cedeso 2 Mesón se encuentra en el Centro Histórico de Guadalupe, justo enfrente del Real Monasterio y ofrece habitaciones con aire acondicionado y televisión. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Algunas habitaciones disponen de balcón con vistas al Real Monasterio o a la Sierra de Guadalupe. Los baños privados tienen ducha y secador de pelo. El restaurante propone platos tradicionales, como asado de cordero o de cabrito. El bar sirve vinos de la zona. Este establecimiento goza de fácil acceso a la carretera N502 y está a 90 minutos en coche del Parque Nacional de Cabañeros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.